Para el amigo Johnson, con mucho cariño, para Andy, Guara, Chiqui, Crespo, Los Pulpos Para Johnson, Andy, Guara, Chiqui y El Crespo Madrina Katy Cruz, feliz día de toda la mancha, un abrazo enorme Para Guarre, la madrina Katy ya quiere descansar Recién se levanta, dice Katy, está descansando Para Guarre, bendiciones Guarre Vamos a hacer tremendos clásicos, recordemos Al papá, Lorenzo Palacio, Chacalá en el cielo Para todos nuestros hermanos, provincianos en el mundo entero Y ese es el mix, se hagan tú ¡Ceguera! Número uno, ya se viene el dos, ya se viene el tres Soy muchacho provinciano Tengo un pato muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza ¡Ay, ay, ay, ay! De progresar Justo nada de la vida en esta ciudad ¡Ay, ay, ay! Donde todo el dinero ya hay maldad ¡Ay, ay, ay! Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Ay, ay! Y junto a ti mi amor feliz seré Feliz seré ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! Soy muchacho provinciano Te levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! A trabajar No tengo padre ni madre Ni pobo que a mí me ladre ¡Oh, oh, oh! Solo tengo la esperanza ¡Ay, ay, ay, ay! De progresar Busco nada de la vida en esta ciudad ¡Ay, ay, ay! Donde todo el dinero ya hay maldad ¡Ay, ay, ay! Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Ay, ay, ay! Y junto a ti mi amor feliz seré ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz seré! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si te oyó la guitarra ¡Echo a Bú ojo! ¡Echo a Bú ojo! ¡Echo a Bú ojo! ¡Feliz seré! Busco nada de málida en esta ciudad ¡Ah, ah, ah! Donde todo el dinero ya hay maldad Un saludo de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios Y junto a tu amor feliz seré Feliz seré Feliz seré Rompe esos cueros Cainito Rubio Sentimiento Purito corazón Mi amiga Regina Ya no quiero ser Bello de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más No dejaste en mí Este amargo amor Que me tiene herido y que no quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mí no perdón Que solo pensar, solo pensar Que por ti ya da la siento Ya no quiero ser El amargo amor, este amargo amor Es que amaba amor, es que amaba tu amor Ya no quiero ser bello de tu amor Vente para siempre y no vuelvas más No me olvidaste de este gran dolor Que me tiene herido y que no quiero ver Este amado amor, este amado amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más, que hace daño tu desamor Y estando lejos quizás tenga paz Este amado amor, este amado amor Este amado amor, este amado amor Que hace daño tu desamor Que tanto lejos quizás tenga paz Este amado amor, este amado amor Este amado amor, este amado amor Este amado amor, este amado amor Que dolor siente mi corazón Que es por ti Te quiero amor, este amado amor Regresa, ven a mi vida Regresa, ven a mi amor No me hagas más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar ¡Salud! Que dolor siente mi corazón Que es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siente mi corazón Que es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa, ven a mi vida Regresa, ven a mi amor No me hagas más llorar Ni más llorar No me hagas más llorar Ni más llorar Regresa, ven a mi vida Regresa, ven a mi amor No me hagas más llorar 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 ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Oscar ¿Dónde estarás? 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 ¡Trujillo! ¡Trujillo! ¡Seguemos recordiendo el Perú! Y con la bendición de Dios Azucena Calvay ¡Chortister! ¡El Perú y el L El aplauso para ustedes por favor Que rico Se goza en Trujillo